Por orden de un juez federal, extrabajadoras del área de limpieza de playas del Ayuntamiento de La Paz exigen al presidente municipal Rubén Muñoz Álvarez cumpla con el resolutivo que ganaron en el 2018, que es el pago de salarios caídos, la reinstalación y el nombramiento de base sindical. En entrevista, las afectadas Sara Larriñaga y Patricia Avilés explicaron que este juicio lo ganaron en el 2018 por despido injustificado y luego fue ratificado por un tribunal colegiado de distrito con el número de expediente 240-18. Hasta esa fecha el Ayuntamiento de La Paz debería pagar cerca de 332 mil pesos por trabajadora. Ellos se habían comprometido a darnos el pago en tres partes. La vez que vinimos fue el día último de septiembre, nos la cambiaron para el 15 de octubre, pero hoy nos dijeron que ni siquiera el 15 de octubre es seguro, que porque no hay dinero. Advirtieron que en el caso de que no logren un acuerdo y que sigan dando fechas que no cumplen con el pago, buscarán congelar las cuentas del Ayuntamiento hasta que se acate la resolución del juez federal. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.